Grupo Cero Televisión Programa número 1530 Porque esto lo habíamos Sin echar mal de ninguna manera Haciéndolo hace 45 años Yo recuerdo Cuando tenía 5 años De recetas de ponernos a mi madre ¿Dónde estás querida mamá? Estaba trabajando ¿Dónde estás querida mamá? Que mi hermana Siempre me hace la misma comida Mi papá me hace siempre La misma comida Faltas tú mamá Y después me hice Se cantó Faltas tú mamá La primera pelea que tuve con Olga Fue cuando nos fuimos a vivir juntos Y me hizo Una comida con cebolla O no sé qué era Zapallitos rellenos Zapallitos rellenos Una porquería Yo eso no lo había comido nunca En casa de mamá Cuando hacía el zapallitos rellenos Para mis hermanas O mi padre A mí Me hacía otra comida Que comida Patatas fritas Huevos fritos Y un churrasquito Que barrio ¿No? Después me hice hombre Empecé a comer cebolla ¿Pero tu plato preferido cuál es? ¿Mi plato preferido? Ya te lo diría Un lomito Patatas fritas Y dos huevos fritas Arriba de la patata Ahora estoy Lo estoy imponiendo en el casino En el casino No hacen patatas fritas Porque El cocinero No quiere esperar a la patata Le ponen la patata Como hacen ustedes Con la caja Estoy desesperado ¿Qué número de tiempo? Hoy vamos a Tratar de hablar De Erra Pau Un poeta muy controvertido Era fascista Comunista Liberal Y populista Erra Pau Es el poeta Que yo tengo en la cabeza Cuando quiero formar El partido político Que se llama Partido Populista De izquierda liberal Entonces lo tenía Todo el mundo en la cabeza Entonces Lo metieron en cana Con el fascismo Lo metieron en cana Con el comunismo Lo metieron preso A los liberales Los intelectuales Nunca lo comprendieron Siempre lo rechazaron Qué poeta no fue rechazado Hay que buscar No Es decir que tal poeta Fue rechazado Hay que buscar En la bibliografía Qué poeta no fue rechazado No sé si se van a encontrar Qué poeta no fue rechazado Bueno este por lo menos Este por lo menos vivió Un montón de años Total Igual que Fidel Castro Cuando tenés mucha gente En contra Vivís más Que cuando todo el mundo Te ama Mucho más Porque te da raro A Fidel Castro Cada vez que le hacían Un intento de asesinato Se ponía más joven En lugar de durar dos horas Los discursos Duraban cuatro Otro asesinato duraban seis Otro asesinato duraban ocho Llegó a tardar diez horas seguidas Y murió en la cama De una enfermedad normal Un gran hombre Para el cojón Claro porque Que te hagan setenta intentos de asesinato Y vos mueras en tu cama tosiendo Tiene un valor incalculable Salutación tercera De Ed Rapaun Burlémonos De la petulancia de The Times Carcajada Y de sus críticos amordazados Serán pagados Cuando por entre sus órganos Se muevan los gusanos Son estos Los que pusieron trabas a la novedad He aquí sus lápidas Dieron apoyo A la mordaza Y a la argolla Una pequeña Caja negra Les da albergue También a vosotros Os sucederá Obstruccionistas Con vientres de furcia Enemigos jurados De las buenas letras Y la libre expresión Hongos Gangrena Que no tiene fin Venga Empecemos con un nuevo trato Dejemos de una vez Intrigas Y condescendencias Escupamos Escupamos A quienes dan Palmaditas A los de estómago satisfecho Para sacar tajada Salgamos un poco Al aire libre O tal vez Me moriré a los treinta Tal vez Tendréis el gusto De profanar Mi tumba de pobre Espero que os divirtáis Os prestaré Toda Mi colaboración Hace ya Mucho tiempo Que tenéis La costumbre De eliminar A buenos Escritores O bien Los volvéis Locos O bien Guiñáis En cuanto Se suicidan O bien Les perdonáis Sus drogas Y habláis De genio Y de locura Pero yo No me volveré loco Para contentaros Ni os voy a halagar Con mi muerte temprana Oh no Voy a aguantar el tipo Sentiré vuestro odio Culebreando entre mis pies Como un agradable cosquilleo Digno De ser mirado Con desdén Aunque muchos Se muevan con recelo Temerosos De decir Que os odian ¿A qué saben Mis botas? Aquí tenéis El sabor De mis botas Acariciadlas La med El betún El poeta Que partió en dos La línea de tiempo De la poesía moderna El rapado Fue un poeta De la estirpe De los viejos colonos Y conquistadores De los Estados Unidos De América Tanto en el sentido literal Como en el figurado Se internó En la literatura Y la historia social Y política De medio mundo Como un aventurero Que quisiera refundar Su patria Con los tesoros Acaparados En sus apasionados Y no pocas veces Confusas incursiones Poeta Ensayista Músico Y crítico Estadounidense Perteneciente A la generación perdida Su obra Muy influenciada Por la literatura A veces escribe No hay generaciones perdidas Bueno Su obra Muy influenciada Por la literatura Medieval Y la filosofía Ocultista Y mística Neoromántica Abogaba por recuperar La poesía antigua Para ponerla Al servicio De una concepción Moderna Y conceptual Lo que yo lo recono En el teatro español Con el En la historia Con el fondo Con el canto Lorca Quiso recuperar El teatro clásico Para que el teatro Español Volviera a ser teatro Hizo grandes esfuerzos Para llevar La poesía provencal Y china Al público De habla inglesa De tan moderno Pound Acabó siendo Un clásico Escribió Algunos de los poemas En lengua inglesa Más bellos Del siglo XX Ezra Weston Pound Nació El 30 de octubre De 1885 En Hale Alderho Estados Unidos Hijo de Homer E Isabel Pound Con quienes Se trasladó A Wincott Filadelfia Localidad En la que su padre Trabajaba Para la fábrica De moneda Estadounidense ¿De qué? De moneda ¿Moneda? Tras graduarse Por la universidad De Pensilvania En lenguas románicas ¿Cómo va? Se graduó En la universidad De Pensilvania En lenguas románicas Allí conoció A William Carlos Williams Y a Gilda Doolittle Poetas Con los que Compartiría amistad E ideas Sobre los futuros Movimientos poéticos De los que formarían parte Deja Estados Unidos En el año 1908 Para viajar por Europa Instalándose en Londres Hasta el año 1920 En el año 1914 Contrae matrimonio Con la artista Dorothy Shakespeare Matrimonio Que no frenó Sus anhelos amorosos Por la violinista Olga Ruch Con la que tuvo un hijo También tuvo otro hijo Con su esposa En el año 1915 Publica Catay Publica Catay Este libro Desencadena el primer Movimiento modernizador En los Estados Unidos El imaginismo Y dispara el interés Y la fascinación De los poetas Y escritores De lengua inglesa En la tradición Literaria De Oriente Es Paul Sin duda El gran comunicador Entre lenguas Y poesías Del mundo No en tanto traductor Sino en tanto poeta Catay Por ejemplo No puede ser leído Como traducciones De la poesía china Sino como poemas Chinos De Erza Pound Poco después Comenzó a trabajar En su obra Cantos Y tiempo antes Del estallido De la primera guerra mundial Se había convertido En un promotor Del arte Contribuía En varias revistas Y ayudaba A jóvenes artistas Pero cuando llegó La guerra Sus ánimos Se apaciguaron Y su desencanto Se reflejó Principalmente En dos obras Humage To Sextus Propertius En el año 1919 Y Hugh Seulwin Morbler 1921 Sobre la fecha También contribuyó En la revista New Age Donde atacaba Lo que él consideraba Como los tres enemigos Del progreso El nacionalismo El capitalismo Y la religión Organizada En su periodo inglés Coincidió con importantes Escritores Como James Joyce D.E.S. Eliot O D.H. Lawrence Elliot es un gran poeta Sí, lo es también ¿No? Leamos alguno de sus poemas Tiene un poeta francés Que organizó una colecta Para ayudar a Elliot Elliot mientras tanto Consiguió que unos banqueros Lo financiaran El poeta francés Y como se enojó El poeta francés Y fue Se lo gastó Todo el dinero De la colectiva Porque se enojó Con Elliot Porque Elliot En lugar De recibir La ayuda De los otros poetas Se dejó financiar Por unos banqueros ¿Qué tengo? La vida común Bien Menaza Digo Que no hago Tres subvenciones Me querían subvencionar De Estados Unidos Dije que eran unos hijos De puta Me quisieron subvencionar De la realidad Dije que eran locos Entonces claro Me quitaban la subvención Este viene después De lo romántico Me quito subvencionar Mi papá Le dije Papá No tenés dinero Para la subvención Venid Cantinelas mías De poemas De Blast ¿Poemas? De Blast Venid Cantinelas mías Volquemos Todo nuestro odio En un montón Y terminemos De una vez Con ellos Torrido sol Agua Levia Levia Viento fresco Libradme De las aceras Libradme De las imprentas Que venga La gente Hermosa Vestida Con seda Salvaje De bello Color Que vengan Los oradores Elegantes Que vengan Los rápidos De ingenio Que vengan Los de alegres Modales Los insolentes Y los exultantes Los miserables Hace 20.000 años Quieren renovar el mundo Y no pueden Por eso vengo Por la rebelión De los sabios Más sintético Hablemos De lagos Bruñidos De aire Seco Claro Como el metal Rebelión Contra el espíritu Moderno De la poesía Moderna Me gustaría Arrancar De su letargo A este Nuestro tiempo Cambiando sombras Por formas De poder Entregando sueños A cambio De hombres Es mejor Soñar Que hacer Sí Y no Sí Pero Solo si soñamos Temerarias Acciones Hombres Bravíos Corazones Ardientes Pensamientos Poderosos No Si nuestros Sueños Se reducen A pálidas Flores O al lento Flujo De horas Que gotean Lánguidas Como frutos Descompuestos Desde árboles Marchitos Así Vivimos Y morimos En sueños No En la vida Gran Dios Concédenos Vida En los sueños No Dilaciones Sino Vida Seamos Seamos Hombres De verdad No Cobardes Que especulan Y retardan Esperando Que la Esterilidad Del tiempo Los madrugue Con un Gran Bálsamo Para males Sin nombre Sin nombre Gran Dios Si estamos Condenados A brotar Como sueños Y no Como hombres Seamos Entonces Sueños Que sacudan Al mundo Aunque sueños Solamente Con nosotros Por soberanos Y si en sombra Hacemos De convertirnos Seamos Entonces Sombras Que desafíen Al mundo Aunque sombras Solamente Con nosotros Por maestros Dios Todopoderoso Si los hombres Han crecido Como tristes Fantasmas Al amparo De la niebla Y de la luz Agonizante Si no hacen Más que temblar Ante los oscuros Y amados Del destino Cuyos pasos Violentos Los abruman Gran Dios Si tus hijos Han crecido Para algo Tan efímero Te ordeno Que reúnas El caos Y engendres Una nueva raza Que se abrace A las colinas Y agite Esta tierra Nuevamente Muy bien Fachista no crece No Reliquioso tampoco Pero bueno No era fascista Era antisemita Porque eran Los judíos Que estaban En el poder En los bancos Vamos a ver Su paso definitivo Habíamos dicho Que estaba En el movimiento Imaginista Y va a pasar Al vorticismo Que es otro Movimiento literario Que dura unos tres años Y se produce Cuando la revista Poetry Se niega a publicar La propuesta Que él hace De un trabajo De ellos Por considerarlo Demasiado Cosmopolita Trabaja Como corresponsal En distintas publicaciones De Estados Unidos Como The Little Review O Poetry Y ya desde su etapa estudiantil Dio muestras De un comportamiento excéntrico Y un excepcional talento Dice que Vestia De lo de mi hermana Hice de mí De mi hermana La disco Lo de la chica Fue capaz De darle A la poesía En lengua inglesa Su verdadera modernidad La universalidad La incorporación De múltiples tradiciones Poéticas Dentro de la tradición De la lengua La poética de Pau Es esencialmente Una poética De traducción Y él supo Redefinir ampliamente La naturaleza Y el ideal De la traducción Poética Del siglo XX Residió Durante una temporada En París Donde se hizo amigo De Marcel Duchamp De Tristan Sara De Fernand Leijer Y otras figuras Del Dada Y del surrealismo Asimismo Mantuvo contacto Con el círculo literario De exiliados estadounidenses Que permanecía en Francia Entre los que se encontraban Gertrude Stein Y Ernest Hemingway Hemingway Escribió En 1925 Esto Pau Dedica una quinta parte De su tiempo A su poesía Y emplea El resto En tratar De mejorar La suerte De sus amigos Los defiende Cuando son atacados Hace que las revistas Publiquen obras suyas Y los saca de la cárcel Les presta dinero Vende sus cuadros Les organiza conciertos Escribe artículos Sobre ellos Les presenta Mujeres ricas Hace que los editores Acepten sus libros Los acompaña Toda la noche Cuando aseguran Que se están muriendo Y firma como testigo De sus testamentos Les adelanta Los gastos Del hospital Y los disuade De suicidarse Y al final Algunos de ellos Se contienen Para no acuchillarse A la primera oportunidad En el año 1925 Se editaron en país Los 16 primeros cantos Su obra más ambiciosa Que luego amplió Y reeditó A lo largo De toda su vida Y entre los que se cuentan Los cantos Pisanos En el 49 Y los cantares En 1956 En ellos Incluye versos En diversas lenguas Y adapta Y retoma Materiales Procedentes De otros autores Y de varias tradiciones Incluso de China Los cantos Incluso de China Sí, sí Hijo de puta El espíritu Dale Los cantos De Pound Están llenos Incluso La palabra Incluso Sí, sí Claro Los cantos De Pound Están llenos De citas eruditas Trasmentos De historia Obsesiones Económicas Relacionadas Con la usura Que lleva al poeta A lanzar Áridas Inventivas Y heterogeneidades Diversas Y sorprendentes Aunque la unidad De los poemas El flujo temático Y la epicidad Y el conocimiento De las culturas Mediterránea y China Aparte de la musicalidad Extrema de sus versos Hacen Del conjunto Una obra única Claro ¿Tenemos un poema? Sí Hay un canto Que me parece Que es No, pero en voz Más alta El 14 Me parece Que es El borracho Dale Tiene un epígrafe Que dice Luz atrayente Inmaculata El cíngulo Del sol Inmaculado Sum Lumina Dijo el irlandés Al rey Carolo Omnia Todo lo que es Sí, no, no Hablé bien Omnia No, me voy a poner Los aparatos Omnia Todo lo que es Es luz Todo lo que es Sí Y lo sacaron De la sepultura Sedicentemente Buscando maniqueos Los salvigenses Un problema De la historia Y la flota De esa lamina Armada Con dinero Prestado Por el estado De los armadores Tempus Tascendi Tempus Y el vender cañones Lleva a vender Más cañones No se harta El mercado De cañones No hay saturación Pisa En el 23 Hago Año del esfuerzo A la vista De la torre Y ayer Colgaron a Till Por asesinato Y violación Con aderezos Más colquide Más mitología Creía Que era el Zeus Carnero U otro Pisa Estuvo en pisa ¿No? Sí Muy humed Bueno Es un canto Uno de los canto Es bueno Porque El mercado Armamentístico Se alimenta De cuando más vende Más Por eso fue atacado Que por eso fue atacado Es lo que Denuncia Claro Denuncia Y denuncia Que Estados Unidos No se metiera en la guerra Y denuncia Todos esos intereses Económicos No se alta El mercado De cañones No hay saturación Claro Qué carrera ¿No? No La tumba de Ag Yo soy tu alma Nicoptis He acechado Estos cinco milenios Y tus ojos muertos No se han movido Ni responden Nunca mi deseo Y tus ágiles miembros En los que yo Saltaba ardiendo No se queman conmigo Ni con nada Azafranado Mira La leve hierba Brotó Para hacerte de almohada Y te besa Con sus miles De lenguitas de hierba Pero no tú a mí Me he cansado De leer Todo el oro Del mundo Y mi pensamiento Ha agotado Todos los signos Y no hay Nada nuevo En todo este lugar Yo he sido buena Contigo Mira He sellado Las jarras No sea Que despiertes Y solloces Por tu vino Y todas tus túnicas Las tengo Asentadas Sobre ti Oh ingrato Como me olvidaré Aún el río Hace tanto tiempo El río Tú eras demasiado joven Y tres almas Vinieron sobre ti Y yo vine Y corrí dentro de ti Las eché He tenido intimidad contigo Conocido tu modo No he tocado La palma de tus manos Y las yemas Y las yemas De tus dedos Circulado dentro de ti Y en torno tuyo Y de tus talones ¿Cómo te entré? ¿No era yo acaso Tú Y tú? Y ningún sol Viene a darme descanso En este lugar Y me destrozo En la dentada sombra Y ninguna luz Cae sobre mí Y tú no dices Ni una palabra Día tras día Oh Yo me podría salir A pesar de los signos Y todo el trabajo En la puerta Hábilmente ejecutado Afuera Sobre los campos De verdura De vidrio Pero aquí es quieto No me voy Sí Pues es interesante En la poesía de Pedro Salinas Está derrapado La A ti de vida ¿Cómo es? La voz a ti de vida ¿Cómo? La voz a ti de vida La voz a ti de vida En ese libro Se encuentra derrapado Ajá 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 Tiene los poemas, ¿no? Porque entró Entró Y no quería salir, ¿no? Se quedó quieto ¿Cómo? Sí, de mostrar ese espacio, ¿no? Ese mundo Tú Y tú Y tú Y tú Pero habla de la afuera La hierba cristalina Sí ¿No? Acariciando, ¿no? No 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 ¿Y a vos qué te pasó? Que se me ideó un cuento Los escritores de Benazza No tienen sentimientos No creen en el amor No creen en nada Solo escuchan Y viven Para escribir Benazza Estudió en medicina Para escribir Fue médico en el hospital Para escribir Se casó para escribir Tuvo seis hijos Para escribir No hay vida Para el escritor Hay escritura Me acerco a esa mujer Y le digo ¿Querés follar? Para que me dé un cachetazo Entonces escribo ¿Cómo escribir El cachetazo Que te dé una mujer Si no te lo dan? Después ya Me buscás a todas las mujeres Diciéndole que Pegan cachetazo Cuando el hombre Ah, bueno Menos mal Ya después Tenés memoria ¿No? Claro Sí 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 Sí, señora Lo abandonás a Feuerbach A ver Voy a leer un poema Contra mí A ver No Si lees De poemas de ripostes Cuando contemplo Cuán negra Inmortal es la tinta Que gotea De mi pluma Imperecedera Oh, basta ya Basta ¿Por qué tenemos Que perder tiempo Con mis pensamientos? Ah Ya hay bastante Con lo que me aventuro A decir Ya hay bastante Con que estuviésemos Juntos una vez ¿Qué sentido Tiene ponerlo en verso? ¿Acaso Cuando es otoño Logramos que sea primavera? ¿O convertimos en mayo La época del áspero Viento del norte? Ya hay bastante Con que estuviésemos Juntos una vez ¿Qué más da Que el viento Se haya vuelto Contra la lluvia? Ya hay bastante Con que estuviésemos Juntos una vez Una vez El tiempo lo ha visto Y no volverá a pasar El tiempo lo ha visto Y quién somos nosotros Conociendo esa última voluntad Para condenar el mañana Con un testamento El tiempo lo ha visto Ya está Una vez El tiempo Lo volverá a pasar Y no volverá a pasar Si hubiera podido Y me dijo No me busquen más Estoy contigo Yo no le di pelotas Lo sigo buscando Entre sus gestas El poeta Respaldó a Elliot A Lawrence A Robert Frost John Dos Pasos Y al propio Ernest Hemingway También eran eso Subvencionó una poesía De Norma Menard Salgo de Lucía Cruz González Virginia Verdomino La gente está loca Por el dinero Pero el dinero no existe El dinero circula No tiene existencia material Ahora van a decir Que estoy loco Decir del dinero No tiene existencia material Pero no No tiene existencia Circula Hoy está aquí Mañana está allí Hay dinerito Que te escapa Que viene Si te escapa Que viene La vida te lo da Y te lo quita todo ¿No? Sí Bueno eso lo dices Pensando en el dinero No en la vida Aquí se le ocurre Escribir un poema Sobre la boludez Que significa Vivir y morir A nadie Ahora ¿Cuánta inexistencia hay? ¿Cuánta? Inexistencia Bueno Yo estuve pensando En mi grandeza Y conté Doscientos pacientes Salvados de la muerte Mil quinientos Reeducados Cuarenta libros Escritos Dos mil cuadros Pintados Y todo es aire Todo es aire Si no lo digo yo En este momento No existe Claro Por eso La autobiografía Del casi Premio Nobel Porque ayer Yo escuché Que Menazas No solamente Era un productor Cultural Sino que era Un productor De salud Es la primera vez Que lo escuchaba Así tan claro Alonso Lo de un falonso Dices En contra de su amigo Nicolás Espiro Nicolás Espiro Era psicoanalista Era Lo que le enseñaba Alonso Que era el más joven Del grupo Entonces el tipo Cuando llegué yo Y vio que yo podía Las poesías psicoanalistas Al mismo nivel Ahí se peleó con Espiro Pero bastante Es muy inteligente Espiro decía Que solo Un poeta Es un poeta Y no puede hacer No puede hacer otra cosa Porque la poesía Es cruel Se habla de la madre No de la poesía ¿No? Es una institución Cultural Un poeta Que es como Una institución Cultural No es que Está por encima De la gente Por eso Es que la gente Lo reduce A sus defectos ¿No? Freud acariciaba La noche A su cuñada Amenaza Se garchó A la ministra De educación ¿No? Nadie le la hora A nadie Se reducen a dos A dos o tres Defectos O sea Y así Tapan la historia Así Por eso Amenaza dice Que la historia Es la historia De los vencedores Que es la burguesía Que es Los intelectuales El proletariado Todavía no escribió Ninguna historia La mujer Todavía no escribió Ninguna historia Y los poetas Están escribiendo La historia Pero de poesía No me entiendo Un carajo Dentro de cien años Se darán cuenta De lo que nos pasaba ahora Leo Los temperamentos Deja de leer Un poco De leer A ver Hice un trabajo Órbano Perdón Perdón En el caso De James Joyce El americano Fue crucial Para que se publicara El Ulises Y anteriormente Había hecho Lo mismo Con retrato De artista adolescente En la revista americana De Egoist Precisamente A razón De su carácter Generoso y abierto Que nunca Obedeció A prejuicios Económicos Raciales O religiosos Para elegir A sus amistades Sorprende enormemente El giro Que dio a su vida En 1924 Cuando se trasladó A Rapallo Italia Allí Se adentró Más En el mundo De la política Y de la economía Atraído Por la idea De crédito social De C.H. Douglas Se acercó A la figura De Mussolini El gobierno De Italia Le pidió Que hiciese Una serie De retransmisiones En la radio Sobre el triunfo Económico Del fascismo Criticando Sobre todo A banqueros Y usureros Normalmente De judíos Tras el comienzo De la segunda guerra mundial Pound Aunque ya en el 36 Se negase A volver a participar En la radio Realizó otra vez Una serie De retransmisiones Y escribió Unos artículos De periódico Donde realizaba Ciertos discursos Antisemitas Y fascistas Y mostraba Su desacuerdo Con que Estados Unidos Participase En la guerra Cuando concluyó La segunda guerra mundial Pound Fue acusado De traición A su país Un delito Que estaba castigado Con la pena de muerte Sin embargo La comunidad literaria Que tanto le debía Se prestó A testificar Que había dado Ya muestras De demencia En Londres Y París El juez Asumió Estos testimonios Que formaban Parte de la estrategia Del poeta Y lo salvó De morir fusilado A cambio De pasar 12 años Encerrados En el manicomio Sincero En el manicomio Los militares Le llevaron A un centro De entrenamiento Disciplinario Cerca de Pisa Donde fue tratado Como criminal De guerra Lo que le provocó Una crisis nerviosa Durante el periodo En ese centro Comenzó a escribir Pisan Cantos Obra que muestra Una meditación De la ruina Y el declive Propio Y de Europa A finales De ese mismo año Lo trasladaron A Estados Unidos Donde fue juzgado De traición Contra el país Pero tras considerarlo Incapaz Debido a supuestos Trastornos mentales Lo ingresaron En el psiquiátrico De San Elizabeth En Washington Donde permanecería Desde el 46 Yo estudié psiquiatría Y hace 30 años Que hago psicoanálisis Para que no me enseñen En el manicomio Para tener una dialéctica Precisa Contra los psiquiatras Para que ellos Pierdan Una lucha conmigo Yo siempre pensé Que a mí Cuando vivo Me ingresaba Una vez le pregunté A mis amigos De los grupos Y si me vuelvo Lo que haces Te internamos Y a partir de ahí Yo dije Toma Manito Que leyó Escribió En la prisión Los cantos Total Escribía Todo el tiempo Igual que nuestro Figma Que lo querían Usted está sano Vaya a hacer los pisos No, no A mi familia No quiero volver Decían Que prefería Que hacer un manicomio Escribiendo Que ir a su familia A mí no me pasa eso Yo prefiero Mi familia Y el manicomio Bueno, leo Los temperamentos Que quiero leer Nueve adulterios Doce aventuras Sesenta y cuatro Fornicaciones Y algo parecido A una violación Pesan cada noche En el alma De nuestro delicado Amigo Florianis Y con todo el mundo Tiene un comportamiento Tan callado Y reservado Que se dice Que no tiene sangre En las venas Ni sexo Bastidides Por el contrario Que solamente habla Y escribe de la cópula Acaba de ser Padre de gemelos Pero esta gesta Le ha contado lo suyo Ha tenido que ser Cuatro veces Cornudo Trenos Trenos ¿Cómo? Trenos Trenos ¿Con ti? Sí De Alume Espenzo Se acabaron Se acabaron Los leves suspiros Entre nosotros Se acabaron Los vientos Que solían Turbarnos A la hora Del crepúsculo Mirad Tan bella Y muerta No arderé Ya más Se acabó El zumbido De las alas Al batirse Sobre nosotros Mirad Tan bella Y muerta Se acabaron Las estocadas Del deseo Nunca más Sentiré El temblor De tus manos Sobre las mías Mirad Tan bella Y muerta No habrá No habrá vino Que toque Los labios Ningún pensamiento Abrebará Entre nosotros Mirad Tan bella Y muerta Se acabaron Los torrentes Se acabaron Los lugares De encuentro Mirad Tan bella Y muerta Tinta Goel Es el poema Que me voy a dedicar Virginia Porque yo me acuerdo Que dice Que Estaba anticipando La realidad Tan bella Y muerta ¿Cuál fue la última palabra Que no la escuché bien? Tinta Goel Tinta Goel Sí Hay que saber 400 idiomas Esa fue también Una contra Que tuvo Rapaz ¿No? Para el pueblo Para los Los boludos Para los intelectuales Para que saben Muchos idiomas O no te tiene Que interesar La palabra Sino que te tiene Que interesar En la concatenación Significante Que es perfecta ¿No? Dale Perdón Perdón Que hemos criticado Más A otros poetas Que ha derrapado Es que el rapaz Para mí No es criticable Por eso soy El fundador Del partido Populista De izquierda Liberal ¿Eh? El rapaz No es nuestro ídolo Porque él era Un populista De izquierda Liberal Que ayudaba A los artistas Y vivió Muchos años Vivió Y vivió Muchos años Eso es muy importante 87 87 Bueno Más o menos No mire con esa Vos sabís 115 años Con esa carita que tenés De nena joven Ya tenés como 80 Portrait De nena joven Tu espíritu y tú Sois nuestro mar de los sargazos Londres Londres Ha barrido en torno A ti Estos 20 años Y brillantes barcos Te dejaron esto en pago Ideas Viejas Arladurías Retales De todo un poco Raros Raros mástiles De conocimiento Y balas Mercancías De valor Grandes cerebros Te han buscado A falta De otra persona Siempre ha sido Segunda ¿Trágico? No Preferías eso A lo normal Un hombre Insulso Tedioso Y burrumino Una mente Mediana Con un pensamiento Menos Cada año Oh Eres paciente Te he visto sentada Horas enteras Cuando algo Podía salir a flote Y ahora Mereces la pena Sí Bien Mereces la pena Eres alguien De cierto interés Uno llega a ti Y se lleva Extrañas ganancias Pescados Trofeos Alguna Curiosa Sugerencia Hechos Que no conducen A ninguna Parte Y una Historia O dos Freñadas De Mandrágoras O con algo Más que podría Ser útil Y nunca Lo es Que nunca Encaja En un rincón Ni demuestra Utilidad O añe a su hora Sobre el telar Sobre el telar De los días La vieja Obra Maravillosa Apagada Chillona Ídolos No hay No hay nada Deciadlas La vieja Del betún El chiste Con tocarlo No te veo Buenísimo ¿No? ¿Cuál? Que si estás triste Te tenés que abrazar Un zapato Consuela Consuela La guardilla Vamos Compadezcamos A los que están Mejor que nosotros Vamos amigo Recordemos Que los ricos Tienen camareros Y no amigos Y nosotros Tenemos amigos Y no camareros Vamos Compadezcamos A los casados Y a los no casados La aurora Entra con pasitos Menudos Como una dorada Pavlova Y yo Estoy junto A mi deseo Y la vida No tiene Nada mejor Que esta hora De diáfana Frescura La hora De despertarnos Juntos Muy bien Muy bien Esto fue Es rapán No mató a nadie No mató a nadie Y yo tampoco Se limitó Se limitó A revolucionar La poesía Moderna En un siglo Atravesado Por la barbarie De la guerra Industrial Y se puede decir Como de muy pocos Que hay que diferenciar Entre la poesía De antes Y la de después De él En los años De su cautiverio Su obra Siguió recibiendo Premios Y se sucedían Las peticiones De indulto Intelectuales De todo el mundo Entendían Que era una infamia Mantener preso A un talento Tan excepcional Y al fin Robert Frost En nombre De escritores Ingleses Y norteamericanos Consiguió La revisión Del proceso Paul recobra Entonces La libertad Y retorna A Europa Enmudecida William Carlos Williams Uno de los poetas Amigos de él Que había mantenido Una estrecha relación Le visita En el manicomio Y escribe Ezra Paul Estaba sentado En una chaiselon Delante de él Su mujer Dorothy Que le leía En voz alta Me aproximé Atravesando Un grupo De pensionistas Que me miraban Con curiosidad Ezra no esperaba Mi visita De manera que Cuando estuve muy cerca Y me reconoció Saltó de su silla Apretó mi mano Tendida Y luego me estrechó En sus brazos Caramba Dijo Dorothy Si es Bill Williams Hablamos Una hora Ese día No había cambiado Mucho Tenía la misma barba Y los mismos Ticks En las manos No dejaba De mover Sus espaldas Sobre el respaldo Mientras me examinaba Con su sonrisa Socarrona Entrecerrando los ojos Tenía su acostumbrada Risa entrecortada Y se expresaba Como siempre Con algunas paradas Cortas Rápidas Y sin construir frases Hablamos principalmente De la situación literaria De este mundo Situación Bien Medio Y también De ciertas personas De la falta De iniciativas De aquellos Que deberían actuar Yo mismo Entre otros Naturalmente No pudimos evitar El eterno tema La economía Política Rá Reiteró Una de sus Grandes ideas Que muchos Comparten con él La banca Internacional Nos precipita Todos a la ruina Por periodos Cada vez Más cercanos Y las guerras Son provocadas Por la banda Que gobierna Rusia Inglaterra Francia Alemania Estados Unidos Esos individuos Son identificables Sus características Conocidas Y dan la posibilidad A muchos Pero no A todo el mundo Y mundo Además Pound Convencido De que si Stalin Le hubiera acordado Una entrevista De cinco minutos Él habría podido Revelarle Su error De razonamiento E influirlo Para que actuara De otra manera Y que todos Los malentendidos Y desastres Que siguieron Se habrían evitado Pound se pregunta ¿Estamos reducidos A ser los idiotas Desvariados En la penumbra De un humor Crepular Por ser poetas? Juan Jacobo Bajaglia Habló de la locura Enjaulada De Pound Encerrado En una jaula Con tejido De acero Fue expuesto Públicamente Para que lo escupieran El viejo Ed Como lo llamaban Debió dormir A la interperie Bajo el sol Y la lluvia Hasta que un soldado Lo proveyó De un papel Alquitranado Me tomaron Por un peligroso Hombre salvaje Fui Un animal De exposición Dirá el mismo Pound Mucho después Su vida Fue la exaltación Permanente Del ser Y los valores Culturales Bajarría Es otro de mis amores Dale El imaginismo Proclamaba La imagen Como sustancia Y no como ornamento El rigor Del verso libre Y la secuencia rítmica Musical De la frase poética Pound Siempre cambiante Inestable Se pasó al vorticismo Que con alguna variante Sostenía la misma doctrina De integración Entre discurso Y metáfora Con una escritura Lógica Y automática Mezclada De referencias Y transcripciones Eruditas Creó un poema Original De asociaciones Interlinear Literarias Cuyas claves Pese a la supuesta Oscuridad De los cantos Se hallan En los mismos versos Que sostiene El poema En los cantos O cantares Como él quería La imagen Se volvía virtual Quedaba detrás De la imagen En sí misma Alimentaba De mí Destaca la imagen Que goza ¿No? Te tenía que De eso Está todo unido Me decía Antes El cuerpo El cuerpo ¿Qué dice Que la imagen Va atrás? Dice La imagen Se volvía virtual Quedaba detrás De la imagen En sí misma Alimentaba El significante Con un daimon En el que Se resumía El mito La historia Y la erudición Falleció En Venecia El 1 de noviembre De 1972 Tenía 87 años La poesía Desrapán Es el germen De su modernidad La vanguardia Más radical El experimento Más atrevido Y en su conjunto Uno de los poetas Más importantes Del siglo Bueno Tenemos más poemas ¿No? ¿Cómo? Hay lamento ¿No lo quieres leer? Los poetas Te van con el significante Digamos que parece Que ahí está Toda la cuestión ¿No? Que ya los poetas Venían El principio Del siglo Más o menos ¿No? Donde ellos ya Hablaban Nunca hubo un concepto Teórico Que no se hubiera Anticipado Por la poesía Nunca ¿Con qué leían Los poetas Cuando habla de Freud Que no tenían Que no tenían Ni el principio De placer Ni el latente De manifiesto Ni el proyecto ¿No? ¿Con qué leían Sebrón? Con el método Poético La poesía Es un instrumento De conocimiento Dicen Octavio Paz Menaza y otros ¿No? ¿Y es verdad? Si sos un poeta Estás conociendo Lo inconocido Estás anticipando La realidad No adivinando La realidad Anticipando La realidad Ay Dios mío No me voy a contar Es como el saber Insabido del poeta Ese saber Insabido del poeta Que puede escribir Y en eso No hay esa sabiduría Por eso hay que ser culto ¿Eh? Para ser Bueno Hay que tener Todo en la mano ¿No? El saber insabido Al que tú te repites Bueno Pero también Tiene Que no tenga ¿Eh? Que no hace falta Tenerlo en la mano Ah Con que estén los libros Alcán Es una Es otra mirada ¿No? ¿Qué? Es una mirada Que ve más La escritura Más que la nuestra Nadier Raconte ¿Puedo leerlo? ¿Qué? Sí Un poema Que se llama Nadier Raconte En la casa De un amigo De mi mujer Hay una fotografía Una marchita Pálida Fotografía Amarillenta De los tiempos En que las mangas Eran demasiado Grandes Sedosas Almidonadas Y grandes Sobre la Certus Esto es La parte alta Del brazo Y descubiertas Es una dama Se sienta frente a una arpa Pulsándola Y al lado de su pie izquierdo En una canasta Hay un infante De aproximadamente Catorce meses El infante Encandila A los padres Los padres Reencandilados Ante su descendencia La canasta Está forrada De satén Y en el arpa Hay una proa Como satinada Y en el hogar Del novelista Hay una proa Como satinada En un arpa Cunce Entra Y pasa Un por Tras otro El conservatorio Continúa El conservatorio Las lilas Ellas levantan Sus blancos Cálices simbólicos De donde Su simbólico Polen Ha sido recolectado Cerca de ellas Advierto Un arpa Y una suinta azul De satén Y una copia De lata yoga Y las pulcras Pilas de libros Que no han sido abiertos Ni lo serán Y ella Conversó conmigo Acerca del monarca Y de la pureza De su alma Si Son la una y diez Es en bronce Se está agargando No No Que cuando se agarran Los programas Hagamos dos programas No, no Vamos a leer El poema Ahí de Paracruz Es muy corto Ese problema Esto está desolado Desde el principio De los tiempos Los árboles Se caen La hierba Amarillea Por culpa Del otoño Subo torres Y más torres Para vigilar La tierra De los bárbaros El castillo Desolado El cielo El ancho Desierto A este pueblo No le queda Una sola pared Huesos blanqueados Por un millar Huesos blanqueados Por un millar De escarchas En grandes pilas Cubiertas De hierba Y árboles ¿Quién hizo Que esto pasara? ¿Quién trajo Al ejército Con sus tambores Y sus cimbales? Los reyes bárbaros Una gracil primavera Se convirtió En otoño Sediento de sangre Un torbellino De guerreros Se extendió Por el reino medio Trescientos sesenta Millares Y pena Una pena Como la lluvia Pena de irse Y pena Pena que regresa Desolación Y campos desolados Y en ellos No quedan hijos De la guerra Ya no hay hombres Que ataquen Ni defiendan ¡Ah! ¿Cómo os puedo Hacer saber La lóbrega tristeza De la puerta Del norte Cuando el nombre De Rivoku Se ha olvidado Y a los guardianes Nos devoran Los tigres Yo siempre digo Que el rapano Era muy difícil De recitar De escuchar A gente Recitar Ustedes recitaron Muy bien El rapano Yo los felicito Es difícil Porque hay que Atender la puntuación Porque si no No se entiende nada Muchas gracias Gracias Los felicito Semblanza del protagonista Uno El protagonista conversa Explica la mayoría De las veces Simplifica Dos Vive Hace el amor Sueña Padece como el resto De la población mundial De sentimientos comunes Pero las reacciones Frente a esos sentimientos comunes Odio Amor Celos Envidia Admiración Rivalidad Agresividad Y todo el resto De sentimientos comunes Son reacciones Que se diferencian Podríamos decir Del resto de la humanidad Tres Muchas veces Parece que para él No quiere nada En todas las disciplinas Que practica Deja crecer Mucha gente A su lado Rodeado de personas Que han crecido A su lado Psicoanalistas Poetas Escritores Actores Músicos Médicos En general Odontólogos Psicólogos Empresarios Hombres y mujeres Me invitaron a dar una clase Al instituto De medicina integrativa Sobre 50 años De profesión médica Sino analista ¿Se van a volver? Seguro que les abres la escucha Seguro que les abres la escucha Sí, ya tengo como empezar Les agradezco Que me hayan invitado Porque ustedes son Trabajadores de la salud Que no solo quieren Corrar a los pacientes Pero también quieren Corrar a la medicina Trabajadores Se puede compartir Políticos Periodistas Políticos Él se siente feliz Crece con los que crecen Y además Ayuda a poder crecer A los que aún No pueden crecer Del todo Con el mismo interés Sean hombres O mujeres Porque el día de mañana Crecerán Y él Así lo explica Crecerá con ellos Un día decidirá morir Seguramente Pero mientras tanto El crecimiento de los jóvenes Lo rejuvenece Tal vez En este sesgo Aparecen en el personaje Rajo de egoísmo No solo ayuda a los jóvenes A crecer A amar A producir dinero Sino fundamentalmente Porque él se cura Y rejuvenece En esas realizaciones Cuatro Su envidia Su envidia Casi inexistente Y sus celos Muy elaborados Hacen que ni siquiera Se pregunte De dónde saca Tanta energía Y cuando habla de eso Atribuye toda su energía A las conversaciones Es decir Las mujeres y hombres Niños Jóvenes Y viejos Que conversan con él Cinco Gran consideración Por las personas De su entorno Más o menos cercanos Más o menos lejanos Sobre todo Por aquellas personas Que junto a él Lucharon Para que la salud Y la educación La cultura El arte En general La poesía Lleguen a la mayor cantidad De gente posible Y siente gran alegría Y admiración Por aquellos que han decidido Entregar Gran parte de sus vidas Para que la práctica Psicoanalítica Sea aceptada Por los medios De difusión Y la medicina Como un tratamiento Eficaz Para todas aquellas Enfermedades Psicosomáticas Neurosis Angustia Depresión Que sólo pueden curarse Definitivamente Con el psicoanálisis Y también Un amor especial A los que tratamos De mostrar Con mucha claridad Y valentía Que toda enfermedad Grave A veces Muy grave Glioblastoma Esclerosis múltiple O en placas Cáncer Sida Enfermedades Del colágeno Jugosidad Incontrolable O bien Anorexia Entre otras Son en todos los casos Producidas Por una depresión Que el sujeto A veces Ni siquiera Percibe Sino que Cuando se instala La enfermedad Ahora Orgánica Seis La cultura Al pueblo Para el protagonista No quiere decir Que el pueblo Silenciosamente Este ahí Esperando Que la cultura Le llegue Desde los cultos Porque de esa manera Se reduce El inmenso poder De los pueblos A expresar En voz Relativamente baja Si le gusta o no Le gusta esa obra Ese espectáculo musical La poesía Que generalmente Mal eligen Los cultos Las películas Que se eligen Por el dinero Que costó Realizarlas La cultura Al pueblo Quiere decir Que el pueblo Tiene el derecho Y algo De obligación De participar Activamente En todos los procesos Culturales De cualquier De cualquier Pongamos el ejemplo Unido Es decir Que todo Esté al alcance De todos Y si eso No fuera así Ese sería El primer paso Poner al alcance De toda la humanidad Los bienes Y productos Que pertenecen A toda la humanidad Si nos dedicamos A distribuir De la manera Más equitativa Posible El mundo En general El pueblo Saldría De ese letargo Generalmente Producido Por los discursos Familiares Y escolares Universitarios Y los modelos Ideológicos Del Estado Que explican Fundamentalmente Su mala Y escasa Distribución Para participar Activamente En las producciones Sociales Salud Educación El conjunto General De las artes Y la poesía Alcanzaría Lo que tantos Grandes poetas Y científicos Han ambicionado La poesía Debe ser hecha Por todos Y todos Deben apropiarse De la poesía Y eso Solo eso Cambiaría el destino De toda la humanidad El empecinamiento La terquedad Son peores En el juego O en el amor Ni amante Ni jugador La mayoría De las veces Deben enamorarse Exageradamente De ningún juego De ninguna mujer A veces Es necesario Abandonar Precisamente Ese juego Que tanto me dio ¿Para qué? Para seguir Ganando Para seguir Gozando Tengo que alejarme Algo Precisamente De esa mujer Que tanto Me hizo gozar En el juego Como en el amor Es muy difícil Sustituir A veces Puede producir Mucho dolor Pero las sustituciones La gran mayoría De las veces Producen En el sujeto Que se anima A sustituir Una alegría Tan importante Que el dolor Ni siquiera Se recuerda O se sueña O se sueña Gracias